Esta es la vía Panamericana donde antes pasaban los migrantes en el 2016 en el 2017 una vez nosotros veníamos de Panamá hacia Catarica a Huincubur y veníamos de este lado esta parte veníamos desde acá y los migrantes venían bajando por aquí y llegando a este punto se cayó cayó muerto y los compañeros que estaban al lado de él trataron de mover esto pero no pudieron se quedó ahí tirado quedado muerto los dejaron por allá ese lugar que está ahí lo arrastraron cortaron una una soja y lo taparon y los compañeros siguieron adelante de dónde eran los migrantes que solían pasar en general de Nepal eran éstos de Nepal pero también venían de Somalia, de África, Nepal, Bangladesh de diferentes países y de Latinoamérica también venían cubanos, ecuatorianos y venían cargados por lo general con todas sus pertenencias con bolsas y antes me contaban ayer de que iban soltando equipaje más adelante por allá donde ya no podían cuando no podía más caminar con el equipo lo dejaban porque ya no podía el cuerpo ya no resistía lo tiraban a un costado del camino e intentaban seguir caminando y seguían así hasta llegar a Paya hasta Paya hasta España en la frontera de Panamá ¿y en cuánto tiempo solían hacerlo los migrantes? dos días dos días igual que nosotros más o menos dos días pero más cargados más cargados con calma, caminando despacio iban pasando niños, mujeres embarazadas todos pasaban por aquí ¿y cómo hacían para entenderse con ellos? uno venía, uno que era cubano uno le hablaba en español a los cubanos y había cubanos también que sabían hablar como que el idioma y ya por ahí uno se iba traduciendo pero Bangladesh, Nepal o Somalíes como que en Bangladesh, Nepal, Somalí había siempre un español que entendía más o menos un poquito y ya le traducía en español ajá ¿y cuán, qué edad tenía la persona que moría? por lo general no le puedo decir nada porque o sea era todavía joven ajá fue de 20 años por ahí ¿y que era por el calor que morían acá? si fue un ataque que le dio o un paro cardíaco que le dio o del corazón no sabemos claro este fue el punto donde vino a morir un migrante y murió mucha gente si, murió mucha gente por el camino llegando a Palo de Letras murieron también cubanos Somalí Nepal murieron de diferentes países ¿qué años pasaban por aquí? desde el 2017 dejaron de pasar ¿y venían antes desde el 2015, 2016? 2014, 2015, 2016, 2017 ya dejaron de pasar por este camino y se fueron para Capurganá se fueron para Capurganá bueno, gracias gracias